Selena, Selena, bienvenida a XFM. ¿Qué le preguntarías al Papa? Muy buenas tardes, en realidad para mí es un gusto poder estar acá, muy sencillo. Si tuvieras que cantarle una canción de Selena, ¿cuál sería? ¡Claro, de una! ¡Claro! ¿Cuál sería para el Papa? Imagínate, lo tienes frente a frente, y te dice, cántame una canción, y te perdono todos los pecados. A ver, a ver, sería, como la flor, como la flor, con cada uno de los papás. Alguna cosa, pero algo, algo tiene que haber. Eso, a cientos de kilómetros. Eso está lejos, pero no importa, a ver, ¿qué le dirías? ¿Qué le cantarías? ¿Qué le cantaría? Ahí va, dos, tres. A varios cientos de kilómetros, tiene tu voz, dame calor y guarde un sol, me siento como un gran vermónico, va componiendo una canción en mi interior. Oye, este, y Ricardo Arjona, tú sí que le preguntarías, tú eres medio filosófico. Yo le preguntaría si le gusta el locro de Papa. Si él es mi Papa. Le preguntaría cómo, cómo, cómo podríamos preservar la paz en el mundo. Eres un filósofo y el momento que te dice, oye, este, cántame, cántame, hijo mío. Ayer, Jesús afirió mi guitarra. Jesús, hermanos míos, es vergonos sustantíos. Esa canción la escribimos juntos. ¿Con el Papa? Claro, una vez que fuimos a ver un partido de Universal Boys. Y que perdieron. Que perdimos mucho, estábamos chumados. Y que perdieron. Chumados totalmente, y ahí ya escribimos esa canción. Después despertamos y estaba ya la canción escrita, no sabemos cómo. Oye, quiero dar un fuerte aplauso. Aquí están los Jopri Llamo, señores y señores. Seguimos sin manera, Ricardo Arjona, que van a salir a ellos. Pero ya, pues. Ya, pues. ¿Y tú? ¿Ya al Papa? No, ya me dije, hermano, si quiero abrir mi cuenca que tengo que ir a ver. ¿Usted se acuerda de esa Miss que le dijo que preservaría la humanidad con el Papa? No. ¿No se acuerda? No. Está en YouTube ahí, pues le preguntan, ¿con qué personaje de la historia usted perpetuaría la especie humana? ¿Con el Papa? Y dijo, por ejemplo. ¿Con el Papa? Oye, pero, de buenas. ¿Dónde está ella? ¿Ah? ¿Está cerca de Ecuador? Está todavía. Está todavía intentándolo. ¿Está ahí? De pronto... ¿Le manda cartas de amor? No sé, no sé si es lo que tenía. De pronto lo viene a ver. Oye, ¿cuál es la canción que más se siente de Selena? La canción que obligatoriamente, dentro de todos los shows, dicen, ¡Esa canción! ¡Si no, no se va! ¡Dame un hijo! ¡Dame un hijo! ¡Dame un hijo! Bueno, himnos, ¿no? Como la flor, si una vez. Cinco doce. El chico... El arquerito le encanta cuando compartimos el escenario. Me dice, ¿cómo dice? Dedícame la canción. Oye, puedes hacerlo un poquito. Podemos poner, este Gaby, el rap. Y le podemos hacer un rap, el cinco doce, al estilo Selena. A ver... Lo pongámosle, a ver. A ver, vamos a ver. Ahí está. A ver. Atención, aquí va... El urbano. Vamos a ver cómo te sale. Selena cantando urbano. Lo que nunca pasó. Yo, yo. 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 El chico del apartamento cinco doce. Ajá. Es el que hace mi corazón suspirar. ¡Oye, sí! ¡Muy bien! ¡Buena eres! Con una chica, man. Filas, da ahí ya. Ajá. Después de cinco minutos... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No. Pégale. Azótale, por favor, Selena. Arcona. Azótame, Selena. Dale, Arcona. Lázame la pita. A ver. Ah. Ah. En el dos mil quince. Ra de Hexa, ponte Hexa. Ah. Era las diez de la noche, piloteaba mi nave. Sí. Ah. Era mitad suburbana del año sesenta y nueve. Era un día de esos malos donde no hubo pasajes, 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 pasajes. ¡Sí, sabe! ¡Sí, sabe! ¡Bien! ¡Bien! Selena y Ricardo Arcona muy bien, sin manera mala. Cero. Cero, cero, cero por esto, cero. La verdad es que siempre le ponemos esta prueba a quienes nos acompañan acá en la cabina naranja. Ya, supimos que el fin de semana tuvieron alguna presentación. ¿Cómo les fue? Bueno, sí. Eh, tuvimos el gusto de poder viajar a Gualaquiza en donde en realidad tuvimos un asentamiento, un ase... ¡Asentamiento! Estaban a asentar. ¿Cómo? Yo no sé de qué forma se... Así que está hablando. A ver, nosotros nos fuimos acompañados. Solo usted. ¿Cambiaron el show ya? Ya, ya, ya. No. Ahora, asentando. ¿Lleguen a Gualaquiza? Asentando, Asuardo. En este caso, otros asentaron. Bueno, sí. No tuvimos el gusto. Claro, asentaron de llegar a implantarse, pues, a cierta localidad. Colonizaron. Exactamente. Ok. Y bueno, tuvimos el gusto de poder viajar allá. Oye, en realidad estuvimos como estupefactos al sentir, primero, el coliseo lleno totalmente. Qué bueno. La gente corearon las canciones. No se diga cuando salieron los chicos, los cimanderas de la Arjona, las chicas se volvían locas. Este... Una... Una fiesta, una regaladía, y en realidad nos llenamos de muchísima alegría porque... Porque de alguna manera se fue sembrando cosas muy bonitas dentro de... De Dios me llamo. Y el resultado está bien. No se peleaban, así ustedes, así. Digamos cuando, por decirte, le tocaba al Ricardo Arjona, y dice... Ah, ese Ricardo Arjona, ojalá le salga un gallo, alguna cosa, ¿no? Sí. De hecho, sí. De hecho, sí. De hecho, yo tengo una buena experiencia con... Con la Arjona. Dile ahora. Este es el momento, por favor. Le dije que no cuentes. No es mío, no es mío. Denúncial. Porque él se enojaba mucho cuando a mí me tocaba las canciones así moviditas, ¿no? Cuando estábamos en gala. Y me decía, Selena, ¿qué vas a cantar? Y yo le decía, el chico del Abartamento 55. Ay, qué iras. De verdad. Sí, sí. Claro que sí, porque Selena dejaba todo el público. Y yo me llamaba arriba. Y venía yo con... Se nos muere el amor. Claro, entonces... Algo hacía de la cara. Oye, ¿y con Sin Bandera nunca hubo alguna... Puñetes ahí, alguna rivalidad? ¿Entre nosotros? Entre ustedes. No, no, nada que ver. O sea, todo... Se aman. Nos amamos. Cuenta la verdad, Fabricio. Cuenta la verdad. No, mira, ¿sabes qué? Este... La amistad, más que nada, no solamente entre los Sin Bandera, sino con todo el grupo, sobre todo de la segunda temporada fue bastante intenso, bastante grande. Poco líquido me contaban que era la segunda temporada, ¿no? Bastante líquido, sí. Sí, por ahí me contaban. Entonces, ¿sabes una cosa? La pasamos súper bien. Una de las mejores experiencias, lo decimos sacando pecho, no solamente yo, no solamente Selena. Selena, sobre todo. Lo decimos con un orgullo tremendo. Hemos sido parte del mejor reality de la historia que ha habido aquí en el Ecuador. Si tú me nombras otro reality igual que yo me llamo a la segunda temporada, no sé, igual por lo menos. Según la encuesta que hicimos nosotros mismos. Según la encuesta. Sí, sí, claro. Hicimos en la... Esa encuesta la hicimos en la casa y yo me llamo. No en mi casa. Así, mami, me vieron. Claro, sí, te vi, mi hija, sí. Me vio. Orgulloso de haber estado en toda casa y yo me llamo y qué bueno. Y ojalá pues haya más de este tipo de reality para poder seguir. Oye, ve una guitarra. ¿Qué tal si hacemos un poquito de canciones? Vamos a hacerlo. Pero, ¿sabes qué? Quiero que mientras hacen las canciones con su creatividad vayan teniendo parte de la letra. La mantenemos, ¿no? Y por ahí... Eso sí es lo más difícil de previsar. Están probando, chicos. A ver, vamos a ver. Ya le toca acelerar, así que no se preocupa. Vaya ahí. Ah, ¿yo? Dale. Que le cambie la letra. Parte, parte. El problema. Esa es que vas a poder leer. El problema no fue hallarte. El problema fue empollarte. El problema no es tu ausencia. Es que te llevaste la tele. El problema no es lo que haces. El problema es cómo lo haces. El problema no es que mientas. Se matió. Sin bandera, te toca. Oye, nunca viene a prueba, eh. Luego de tener al rey de los bollos. Examen, obvio. Si, luego de tener al rey de los bollos. Oye, esto es peor que la contrapantalla. Una bala que está bien. Estoy sonando como chino. Ay, no me hagan esto. Te vas a rezar. No, ni siquiera te tengo. Y ya tengo miedo de perder mi moto. Qué rápido te me has llevado. Me robaste todo de mi cuarto. Es poco lo que te conozco. Y ya tengo miedo de perder mi móvil. No tengo miedo de apostar. Perderte si me da pavor. No me queda más un bugio que la... ¿Qué está haciendo? No sé, no sé. Oye, todo está ligado a que la mujer le roba al hombre. Te cuento, ¿no? Pero al hombre se le habrá conseguido también. Le robó la moto, el celular. Claro. Y toda la cosa. Se llevó la tele. Y todo. ¿Ok, ya? Sí. ¿Selena no? No, no. Otra pregunta, otra pregunta. No, ella falta, pero... La hora. Selena, dele, mami, dele, dele. Me asusta, pero me gusta. El chico del apartamento 815 es el que me hace... No sé. Me preocupó un poco la nominación, 815. Me asusté un poco... 515 dijiste tú. No, 815 dijiste tú. No. Me asusté un poco. El chico del apartamento 515 dice. No, 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 otro, otro. Va, pero va, va, va. No me queda más... Que odiarte para siempre en mis recuerdos. No le dediquen al reto. Nada más... No me queda más... Que olvidarme para siempre... De este miedo. No me queda más... Que perderme... Algo así, ya. Selena, en una canción de Icapa, Freddy. Con todo cariño y amor. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo. Algún número de contactos, contratos y... ¿Se acabó la entrevista? Se acabó la entrevista. No me digas. No, 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 pues. ¿Y yo qué quería cantar en serio? De en serio y se acabó. Ya, pues, ni modo. Bueno, en realidad para nosotros ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Yo me llamo Natalia Jabel o Selena. Nada, me pueden ubicar. Ahora estamos en todas las redes sociales. En Facebook me encuentran como Natalia Jabel. O también pueden ubicarse conmigo al 0984522635. Siempre es ser un placer atender. Muchísimas gracias. Sin bandera. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, trajimos el mariachi. Ya no lo pudimos hacer, ni modo. Este... Yo me llamo Sin bandera. Estamos ahorita en una promoción muy interesante por el Mes de la Madre. Así que pueden comunicarse al 0981936217. En redes sociales nos encuentran como... Yo me llamo Sin bandera Ecuador. Mi nombre es Fabricio Hernández. Fabricio Hernández Sin bandera igual. Así que no se cuenten en todas las redes sociales. Pilas porque estamos ahorita con las promociones. Igual con acá con Arjona. Estamos haciendo varias cosas. La promoción está buenísima. Contratan Sin bandera. Y van a la casa. Tienden la cama. Hacen la goma y todo. Todo, todo, todo. Saca la puga de los perros. Mira, mira. Inclusive tenemos una promoción casera. Que vamos con Arjona. Llevamos los equipos. Y hacemos una sola fiesta en la casa. Nosotros vamos a tu casa. Es stripper todo. Sí, por el Mes de la Madre. Nos afeitamos todo, todo por si acaso. Rápate por Dios. Y nos repamos todo. Conching. Oye, Arjona. Bueno, me pueden seguir en las redes sociales. En mi página fanspage. Sebastián, yo me llamo Arjona. También en Instagram como yo me llamo Arjona. Y en Twitter como ArrobaDoblaArjona. Y mi número de contacto es el 09840806912. Así que llamen ahí. Aprovechen la producción de Sin bandera. Usted llama por Sin bandera y va Arjona. Muchísimas gracias. Exacto, dos por uno. Quiero enviar un saludo. Nos están escuchando aquí a Vero Breso y Andrés Benítez. Que nos están escuchando. Un abrazo gigante. Somos fans número uno de Sin batera. Un segundo, un segundo. Quiero mandar. A lo mejor no me está escuchando, pero la gente. Los chilenos acá radicados. Un saludo muy grande a una amiga que perdió la vida el domingo. Que es la imitadora de Amy Winehouse de Chile. Así que un sentido homenaje para ella. Porque murió en una bicicleta donde la atropellaron. Y de verdad que una noticia muy triste. Así que desde acá del Ecuador te mando un gran abrazo amiga Daniela Ruiz. Qué verdad, de verdad. Sí, cosas que pasan. Gracias chicos. Queríamos despedir a Alegrón en el programa. Siempre el de Carver Crona. Gracias chicos por estar con nosotros en CPM. Es su casa y de verdad tienen muchísimo talento. Hagan todo menos vayan pateando al perro. Oye, el 7 de mayo les estaremos entregando a ustedes una estrella en Ciudad Comercial de Raquero. Así que la invitación está hecha el 7 de mayo a las 5 de la tarde. ¡Nos vamos!